La empresa mexicana Televisa, el mayor grupo de medios de comunicación en habla hispana, celebró hoy el 20 aniversario del inicio de sus cotizaciones en Wall Street. Su consejero delegado, Emilio Azcárraga, fue la encargada de hacer sonar el tradicional campanazo que marca el inicio de las contrataciones en la bolsa de Nueva York. Hoy las acciones del grupo subían el 1,13% hasta 30,41 dólares cada una. Desde su debut bursátil hace 20 años han incrementado en el 87,37%. Televisa actualmente mantiene el 68% de la audiencia en México. Entre otros negocios, opera varios portales de Internet y posee una compañía de televisión por cable, Cablevisión. Además, dispone de televisión satelital Sky, la mayor editorial de revistas en español y una empresa de telecomunicaciones.